hola muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de vicente fuentes y de la web ufópolis puntocom porque a los ovnis les gusta tantísimo el mar y que sabe rusia sobre este tema bueno siempre se ha comentado que este país ha ejercido un brutal veto de silencio al respecto del enigma que nos acompaña desde el principio de los tiempos pero como en todos los grandes secretos siempre hay filtraciones interesadas o no hoy me voy a hacer eco de un titular curiosísimo ha aparecido en el diario es bobos naya creo que lo estoy diciendo bien con mi ruso del barrio del pilar creo que bastante más chungo que mi inglés del barrio del pilar que bueno pues es un titular que hablaba de una desclasificación de informes del ejército ruso sobre encuentros con objetos voladores no identificados añadiendo además que se trataría de casos que superarían ampliamente todo lo conocido por los seres humanos a nivel tecnológico y os explico al parecer estos informes estarían basados en tiempos de la unión soviética y habrían sido recopilados por un grupo especial de la marina rusa especializado en incidentes en el mar estoy hablando de buques de guerra de submarinos y de barcos que serían los protagonistas de estos encuentros pues encuentros con lo imposible el grupo quizá similar al famoso majestic 12 que se encargó de la investigación de lo que ocurrió en roswell en eeuu con ese supuesto aterrizaje o más bien accidente de un objeto volador no identificado pues habría sido liderado por un almirante de la marina ruso llamado nicolai smirnov que creo que también lo estoy diciendo bien que también habría recopilado información sobre casos en el lago baikal en siberia por otro lado vladimir asaya un oficial de la marina soviética y dedicado tras su retiro al estudio exclusivo del fenómeno ovni pues estaría exponiendo en ese diario soviético que los materiales habrían sido de gran valor a nivel de investigación por un dato a todas luces fascinante asaya expondría que el 50 por ciento de los encuentros con objetos voladores no identificados estarían conectados con los océanos y de hecho que un 15 por ciento adicional con los lagos específicamente estos objetos por tanto pues tenderían siempre tenderían a aparecer cerca de masas grandes de agua esto es bastante interesante sin ninguna duda teniendo en cuenta que más del 70 por ciento de nuestro planeta es esa combinación de hidrógeno y de oxígeno que llamamos agua pues claro no sería de extrañar que a nivel porcentual hubiese más casos en este tipo de medio o sobre este tipo de medio y es muy curioso porque resulta que claro la información que se habría desclasificado pues estaría exponiendo razones e incidentes que tampoco estarían sujetos a normas preconcebidas con respecto a otros a otros militares como por ejemplo los estadounidenses aquí me estoy refiriendo con esto bien pues os explico por ejemplo y según este diario ruso en una ocasión un submarino nuclear soviético en misión de combate en el océano pacífico pues detectó seis objetos voladores no identificados y desconocidos a los que intentó seguir y además fracasó en su intento tras realizar diferentes maniobras pues resulta que el capitán ordenó emerger y resulta que para su sorpresa y también para la sorpresa de toda su tripulación los objetos comenzaron a seguirlos en su ascenso llegando incluso a coger impulso y salir despedidos en el aire ante el asombro de todos los integrantes de la misión algo que en principio los norteamericanos no habrían visto en toda su vida por otra parte el almirante ruso yuri beketov un comandante de la marina retirado pues resulta que habría confirmado en el marco de esa noticia la existencia de anomalías reales en el famoso triángulo de las bermudas en el océano atlántico incluyendo mal funcionamiento de los instrumentos sin aparentes razones para que eso ocurriese y de hecho también interferencias de radio no aplicables a fallos técnicos el oficial dijo de hecho que la fuente de todo este tipo de sucesos venía única y directamente de hecho exclusivamente relacionada por la aparición de los ovnis en escena las declaraciones desde luego son interesantísimas y pongo en mi boca pues lo que serían las palabras de este almirante beketov dijo este hombre en tres ocasiones diferentes los instrumentos dieron lecturas de objetos materiales moviéndose a una increíble velocidad de 400 kilómetros por hora lo más curioso es que la resistencia del agua a este tipo de objetos habría impedido pues lo que sería una sin una similar velocidad una velocidad igual con lo que beketov pues estaba afirmando que sin duda aquellos objetos sobrepasaban ampliamente nuestros conocimientos de ingeniería naval y de hecho tanto la suya como la de cualquier país de la tierra por otra parte el veterano de guerra y capitán de ingeniería e inteligencia naval igor barclay comentó lo siguiente y también lo pongo en lo que sería pues mis palabras este hombre dijo los ovnis que aparecen en los océanos se suelen concentrar donde se agrupan las fuerzas de la otan cerca de las bahamas entre las bermudas y puerto rico en lugares de este tipo se suelen ver en la parte más profunda del océano atlántico en el triángulo de las bermudas y en el mar caribe como decíamos anteriormente esta serie de declaraciones pues se suman a las aparecidas en torno al misterio del lago baikal el más profundo del mundo en el que abundan incidentes de este tipo con pescadores y militares de hecho se alude a un famoso caso del año 1982 el año en el que por cierto nací yo en el que un grupo de submarinistas pues estaba allí tranquilamente buceando y de hecho pues llegaron a ver pues lo que sería un grupo de seres un grupo de humanoides así los describieron vestidos con trajes metálicos a una gran profundidad tres de los siete submarinistas murieron tras el encuentro mientras que los otros cuatro acabaron en estado grave por lo que sería pues tener un gran nivel de radiación en su cuerpo como hemos comentado en otras ocasiones pues no nos cabe ninguna duda de que con el paso de los años se seguirán produciendo más filtraciones sobre el enigma de los ovnis por parte de personas que quizá pues en el hecho de muerte como ocurre en algunas ocasiones pues pierden el miedo de contar la verdad sobre lo que ha ocurrido está ocurriendo y ocurrirá sobre lo que realmente saben también se observan diferentes desclasificaciones que a nivel legal pues no queda más remedio que hacer y bueno pues que se siguen liberando en todos los países sobre incidentes que bueno pues que han ocurrido durante toda la historia a nivel militar desde luego esperemos que sean mucho mejores que las que se hicieron en españa en el año 1992 y que yo estuve viendo allí con muy poca muy poca edad sea como fuere pues una de las claves en este artículo de la prensa rusa pues es la razón por la cual los ovnis elegirían realizar sus operaciones en el mar sería una de esas razones pues la presión barométrica la temperatura y la ausencia de contaminantes quizá condiciones favorables para su tecnología esto es muy interesante ver el tema de los ovnis bajo esta perspectiva la otra quizá la total privacidad para hacer sus operaciones que nadie observe lo que están haciendo algo que nosotros pues no valoramos a día de hoy en la investigación omni pero que puede ser muy importante para lo que sería una inteligencia que estuviese en nuestro planeta pero como estoy diciendo pues es una vertiente muy interesante que podríamos desarrollar algún día en este canal la privacidad de los seres extraterrestres son los posibles seres extraterrestres que estarían aquí y querían algunas operaciones en lo que sería pues la superficie de la tierra y otras a nivel completamente secreto a todo el mundo le gusta hacer sus cosas sin que nadie le moleste por supuesto no y qué mejor que el océano para hacerlo un territorio en donde el hombre es un intruso en su propio planeta nada más espero que os haya gustado muchísimo este vídeo programa que podáis compartirlo en vuestras redes sociales y espero que bueno pues os suscribáis algo que es imprescindible para que pueda seguir realizando estos trabajos que traigo para vosotros muchísimas gracias y como digo siempre salud y suerte adiós